Pastora Consuelo, dice aquí Gladys, una paisana suya que es de Colombia, dice, son una pregunta como en dos sentidos. Si oramos en la mente, ¿podemos decir que es válido ante Dios y también que si solo de rodillas Dios nos oye? ¿Qué le contestaría, Pastora Consuelo? Yo creo que Dios sí puede leer nuestra mente, así que podemos hablar, orar mentalmente y estoy segurísima que Él escucha. Ahora, no solamente de rodillas, yo creo que sí hemos perdido mucho la costumbre de arrodillarnos delante de Dios y yo pienso que es importante. ¿Sabe qué? Que hemos perdido como esa pasión y esa... Yo creo que en caso de mucha necesidad, uno sí se arrodilla. Entonces, ¿para qué esperar al caso de mucha necesidad si nos podríamos arrodillar y decirle tantas cosas a Él? Ahora, Él lee nuestra mente, Satanás no. Satanás se entera de nuestras cosas cuando abrimos esta bocota y empezamos a decir barbaridades, ahí se entera. Pero, o sea, porque ya no puede oírse, no puede uno inhibirse también de poder uno expresar. Yo creo que también el tema de hablar y descargarse delante de Dios es bueno. Es buenísimo, fíjese, el Salmo 109. Yo creo que Dios nos da esa posibilidad y le gusta que nosotros podamos descansar delante de Él y decirnos, bueno, estoy hasta aquí. Y yo pienso que Él siempre nos va a escuchar. Así a veces digamos barbaridades, Dios es amoroso y sabe que hay momentos en la vida muy críticos. ¿Cómo le pide uno a una persona que acaba de perder un ser muy, muy querido, tipo hijo, tipo pareja, que no diga cosas? Yo pienso que eso nosotros también los tenemos que entender, aun cuando no sea tan fácil, porque son tiempos muy dolorosos. Pastor Delgado, ¿qué iba a apuntar usted? Lo que creo es que sí tenemos que pedir con nuestros labios. Yo creo que claramente nosotros se supone que tengamos pensamientos inclinados al Señor y a su palabra, pero son esos pensamientos los que van a producirme que yo empiece a pedir. Yo pido con mis labios, yo le pido a Dios con mis palabras, no con mis pensamientos. Mis pensamientos se cargan de la palabra de Dios, pero yo tengo que soltar mi petición. No tenéis porque no pedís, no tenéis porque no pensás. Así que tenemos que ver realmente esa área, la importancia que tiene. Yo creo que Dios quiere oír nuestras palabras. Sí, pero no quiere decir que si usted no las pudo expresar y lo estuvo pensando. ¿Cuántas veces yo estoy en una reunión ahí y la reunión está media fea aquí con mi amigo, verdad? Y entonces en la reunión, qué sé yo, hay un grupo de gente y todo, y yo estoy orando ahí. Y yo, padre, dale revelación, señor, sácalo eso. No sé, verdad, pero no estoy hablándolo públicamente. ¿Cuántas veces va uno en un bus, en un avión, en un vehículo de transporte, en un taxi, en un tren, y uno no puede estar orando en voz alta? Y yo creo que la misma efectividad tiene. No, no, pero la cuestión es que tú formas palabras con tus labios y tu lengua. La Biblia habla de pedir, y tú no puedes pedir, Dios quiere escuchar tus palabras. Hay vida en las palabras tuyas. También en la situación que estaban hablando aquí hace un momento, de decir, no, no quiero que Satanás se entere. No importa que se entere Satanás. Aunque realmente nosotros podemos obviar que se entere si le oramos en lengua, pero ahí tampoco ni nosotros mismos sabemos lo que estamos orando. Pero en sí, a mí no me interesa que Satanás sepa porque Satanás está bajo mis pies y depende con el nivel de fe que yo esté orando. Yo puedo estar orando con temor de que Satanás me escuche, entonces sí estoy perdido. Porque estoy haciendo que él reciba y sepa por donde yo voy para él obstaculizarme. Pero si yo estoy orando en fe, de que mis oraciones son respondidas por mi Padre Celestial, y que tengo ángeles a mi alrededor, que sufra Satanás sabiendo que no puede hacer nada. Puede haber también un caso de opresión ahí. Esto puede ser un caso excepcional, pero si una persona no puede expresar con sus palabras, se le hace difícil hablar. Puede haber una opresión emocional, algún asunto mental, en ocasiones puede ser demoníaco. Pero el que usted pueda expresar la oración es liberador, y yo creo que sí que estoy de acuerdo. La palabra oración, de hecho, una de las imágenes en el antiguo hebreo, anciano allá atrás, era una imagen de una boca, palal, creo que es la palabra así, más no recuerdo. Y una de las imágenes de esta palabra palal es la imagen de una boca. Y se entiende que la oración efectiva, aunque por voluntad propia, en una ocasión como la que describió su perdón Jonás, en una ocasión usted está al tanto de que está orando en silencio, eso es una cosa. Pero si hay alguien que no puede expresar palabras, yo creo que hay un problema ahí que debe de estudiarse, emocional o espiritual. Yo diría que las dos cosas tienen que ser válidas. Por el Salmo 19, 14 dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de Dios Jehová. O sea, lo que yo pienso es válido y lo que yo digo también. Si crees en tu corazón y confesarles con tu boca, serás salvo. Yo creo que las dos cosas son necesarias, solo que en algún momento, estoy de acuerdo con el hermano Jonás, no las puedo decir en voz alta porque hay mucha gente cerca, ¿verdad? Eso me pasa a mí con frecuencia. Claro, pero es interesante de nuevo lo que estás tú ratificando. Sí, sí, estoy de acuerdo con los dos. Lo que estás ratificando, que eso es la base de la salvación. Lo que claramente creo en mi corazón, pero tengo que confesar y ponerle acción. Porque esto es parte de la acción correspondiente a lo que estoy creyendo. Así que la meditación que tengo yo en mí es la que me hace que yo emita mis palabras ante el trono de gracia. Así que Dios espera que yo lo que tenga lo suelte. Porque así como mi corazón está, habla mi boca y palabras son emitidas. Lo que pasa es que la pregunta era bien concreta. Si uno puede, o sea, ¿puedo orar en mi mente y Dios escucha? Claro que sí escucha. Sí, correcto. Yo puedo hacerlo en mi mente. Y Dios escucha. Si estoy en una reunión toda embolatada, como dice don Jonas, en esa reunión uno tiene que orar en lenguas o orar mentalmente y estoy totalmente de acuerdo que el Señor sí escucha. Ahora, la otra parte de la pregunta, ¿es necesario orar siempre de rodillas? No, yo creo que no es necesario. Uno puede estar en su cama acostado orando y yo también creo que Dios escucha. Pero creo que tiene, o sea, el que nos arrodillemos, el que le digamos a Dios es que solo tú puedes, Señor, aquí estoy, escucha mi clamor. Yo creo que tiene un poder especial y creo que lo hemos olvidado mucho. Ya que estás viendo este video, déjame contarte que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube de una manera súper sencilla con solo darle clic en el botón de suscribir. Así vas a estar pendiente de todo el contenido que vamos a estar compartiendo y estoy seguro que va a ser de mucha bendición para tu vida.